Música 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 Hoy te lo siento, hoy te lo siento, que me estoy muriendo de tanto No te vayas, mi amor, hoy te lo lo digo No te vayas, mi amor, hoy te lo siento, que me estoy muriendo Si no te estoy, eres tres corazones, que me ganas, no hay tengo tiempo No te vayas